Fíjese que un hombre fue apuñalado en el cuello mientras se encontraba en el tren de Santa Mónica. Se sabe que el hechor se ha dado la fuga. Así es, Priscila. José Luis Muñoz está en vivo en el lugar de la noticia y nos relata cómo se originó este sangriento hecho. Adelante, José Luis. Buenas tardes. Gracias. Nos encontramos en la estación del metro en Santa Mónica, donde a la una y media de la tarde ocurrió una discusión que escaló en una brutal pelea. Todo ocurrió dentro del vagón de la Expo Train. Uno de los sospechosos sacó un cuchillo y apuñaló en el rostro y en el cuello a su adversario. El agresor, que vestía ropa oscura, huyó a bordo de una bicicleta dejando atrás a su víctima, desangrándose en la estación que poco después del ataque fue parcialmente cerrada, generando caos en esta concurrida parada del metro que está a solamente pasos de la playa. Por su parte, la policía de Santa Mónica está asistiendo al departamento del sheriff con esta investigación. Ellos informaron que la víctima sobrevivió de este brutal ataque y que ha dejado de pelos de punta a los usuarios del metro. Esa es toda mi información. Regreso con ustedes al estudio. Gracias, José Luis. Oye, ¿cuál es la situación actual? Bueno, a este momento está todo tranquilo, está bajo control. Las autoridades ya llevaron el vagón que estaba ensangrentado, pero hasta el momento continúan buscando a la persona que perpetró este crimen. Muchísimas gracias por la información. Esperemos que esta persona sea capturada. Esperemos que esta persona sea capturada.